La taza, ¿dónde ves? Hoy había dado bien y ahora se cuidaba bien y fue... Yo no puedo verlo, ¿por qué? Y ahí abajo se ve todo. Acá arriba no se ve nada. ¿Aquí? ¿Aquí está la obra? Podemos clavar otras maneras. Mira, para mí estoy yo quedándome la risa. Es raro que estoy diciendo. ¿Por ahí, viste? Mañana no vamos a llegar a la chimbe. Es raro. ¿Ves? Creo que estoy aquí. Claro que voy a clavar más chimbe. Sigo, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Veita! 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 Ahí. ¡Veita! Ya me clavo y tengo mamadera. ¿Cómo salieron eso?